La Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales te invita a que participes en la campaña de esterilización, cuyo propósito es evitar la sobrepoblación de perros y gatos y así combatir el maltrato animal. Como cada mes, la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, AC, está realizando una campaña de salud a bajo costo. Tenemos muchos servicios, pero el más importante es la esterilización. El objetivo de estas campañas que realizamos mes a mes es que sean accesibles para toda la población. Son costos realmente económicos para que toda la gente pueda tener acceso a ellas. Los invitamos este sábado 30 a nuestras instalaciones en la calle de Puebla número 600 en la colonia Cubitos, donde habrá una jornada de salud a bajo costo. Habrá esterilizaciones, vacunación, despacitación. Por favor, sean dueños responsables, participen y apoyen a esta noble causa de APAC. Cada año miles de perros y gatos mueren por falta de un hogar. Por eso es importante esterilizar. Y recuerda, no compres, adopta.